Los Ángeles, la gran capital deportiva. Los Ángeles, epicentro de industrias como la música, el cine, la televisión y el arte, está por albergar un Super Bowl por novena vez en su historia. Gracias a la confluencia de una gran diversidad de culturas, ha podido establecerse como la principal capital deportiva en... ¿Estados Unidos? ¿América? ¿El mundo? ¿Cuál es el verdadero lugar que ocupa en el imaginario deportivo como ciudad? La escena en Los Ángeles ofrece cosas que ninguna otra. Superestrellas, equipos legendarios, rivalidades y grandes escenarios. Piensen que ningún otro lugar en el mundo alberga tantos estadios con historia para la práctica de deportes. Cuando hablamos de Los Ángeles como capital deportiva, nos referimos a la gran metrópoli. Es decir, abarcamos los cinco condados de la zona. Ventura, San Bernardino, Riverside, Los Ángeles y Orange County. La zona presume de 11 franquicias compitiendo en las ligas más importantes del circuito profesional en Estados Unidos. Los Anaheim Ducks y Los Ángeles Kings en la NHL. Los Slippers y los Lakers en la NBA. Los Sparks en WNBA. Los Angels y los Dodgers en MLB. Los Ángeles FC y los Galaxy en MLS. Y los Rams y los Chargers en la NFL. Pero momento. No se puede hablar del deporte en Los Ángeles sin la cultura del deporte colegial. Programas universitarios como USC y UCLA, provenientes de los Pac-12, le han dado a la ciudad más de 200 campeonatos nacionales en todas sus disciplinas. Aún hay más. En realidad, la mitología de Los Ángeles como capital deportiva se conforma principalmente de dos factores. Sus estadios y su gente. Hablemos de dos de los grandes patrimonios culturales de la ciudad. El Memorial Coliseum, dos veces olímpico y el Rose Bowl de Pasadena. Sede de cinco Super Bowls a lo largo de la historia. Ambos han visto desfilar un sinnúmero de atletas de élite. Boxeadores dominantes, líderes mundiales y artistas musicales. ¿Qué decir del legendario Dodger Stadium? Uno de los venios favoritos de los nativos y los visitantes. A medio camino tenemos el Crypto.com Arena, antes Staples Center. Y no solo eso, la nueva guardia está comandada por el SoFi Stadium, un estadio capaz de quitarle el aliento a cualquiera y sede del Super Bowl. Vayamos con la parte más importante de una ciudad, su gente. Casi la mitad de la población total en Los Ángeles es de origen hispano. Dentro de ese bloque sociocultural, los mexicanos son una inmensa mayoría. La afiliación de la gente con los equipos de Los Ángeles no se ha visto condicionada en exclusiva por la irrupción de ídolos latinos. Con el vacío que dejaron alguna vez los populares Raiders entre los fans latinos, la NFL presume a dos franquicias competitivas que luchan por conquistar la ciudad, los Rams y los Chargers. Estas son algunas de las razones por las que la ciudad de Los Ángeles está considerada por muchos como la gran capital del deporte. Se trata de una ciudad fascinante, perfecta para hacer turismo de estadios deportivos y perderse entre sus múltiples atracciones de entretenimiento. Este domingo, con el Super Bowl 56, Los Ángeles sumará otro capítulo más a su leyenda como epicentro deportivo.